Esta cosa es un... Se le mueve esto, mira, se le mueve, ah no, se mueve, mira, ya viste, que se le mueve, verdad, verdad, pa, verdad, su cola se le mueve, yo que sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video.